Las tortugas marinas son especies consideradas en peligro de extinción. Las principales amenazas para su supervivencia son la caza indiscriminada, el saqueo de huevos para consumo humano, la pesca incidental y la contaminación y degradación de su hábitat. Ayúdanos a proteger estas especies que han existido desde hace millones de años en nuestro planeta. No las condenemos a su extinción. Soy tu guía en Tuxpan. Soy tu guía en Tuxpan. No las condenemos a su extinción.